Pues, ¿cómo están gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video para el canal y esta vez les traigo algo bien importante, les diré algo espectacular que me sucedió, mía que voy a participar en la serie en la serie de Dalton González o sea, de animatrónicos de los animatrónicos este, dos Wario y este también el Bonnie de Sufrir también y otras cosas por otros, más amigos, más van a participar en este en esa serie de los animatrónicos este, también les quería decir que van a querer saber qué personaje que voy a ser, ¿ah? si es donde sabe el personaje que voy a ser yo va a ser Phantom Foxy ya me dijo mi amigo Dalton que también vive en mi escuela mi escuela vive este va, en la escuela está Dalton González o sea, mis compañeros de aula y este y ya pues ahí nos contratamos para hacer el video va, para hacer la serie y mi hermano también se contrató porque estamos en la misma escuela y ya pues los Wario y este vayan a ver a su canal este, para que se suscriban y que les den un puro like a su video y que también apoyen en la serie de Dalton González pero, lástimamente ¿por qué digo esto? digo, ¿por qué? bueno, no, no, no pueden unirse porque ya se acabó o sea lleno de animatrónicos ya se acabó los animatrónicos mi hermano es dos Wario es este Fredbear y yo voy a hacer y yo voy a hacer este Phantom Foxy y ya pues y queremos hacer esa serie y ayudar también con Dalton González y también vayan a su canal y suscríbanse para que tengan sus sus mejores videos bueno, vean vean sus videos de la enlaida de las Royales va el de Dalton González y y suscríbanse en su canal ¿ok? bueno esto ha sido todo gente de YouTube espero que les haya gustado el video y y el video de mi reacción y el video que les dije hasta la próxima chao